De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, 422 millones de personas en el mundo padecen diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente. Este padecimiento puede ser causado por diferentes factores, como tener obesidad o sobrepeso, llevar una vida sedentaria y una alimentación rica en azúcares y grasas. Además de la predisposición por factores genéticos. Existen tres tipos de diabetes. Diabetes 1, en la que el organismo deja de producir la insulina que necesita, por lo que las personas con este tipo de diabetes necesitan inyecciones de insulina diaria para controlar sus niveles de glucosa. Diabetes tipo 2, donde el organismo puede producir insulina aunque no la suficiente para que el cuerpo responda a sus efectos, lo que provoca la acumulación de glucosa en la sangre. Y la diabetes gestacional, que ocurre durante el embarazo debido a que el organismo no puede producir la insulina necesaria para la gestación. Actualmente no existe prevención eficaz para la diabetes tipo 1, pero sí para prevenir el tipo 2. El Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda adoptar hábitos de vida saludables, evitar comidas rápidas y cuidar el tamaño y la cantidad de los alimentos que se consumen. Notimex